Obviamente, en lo que me lo cambia, aquí tengo mi pedestal humano, de nada malo, ¿verdad? Voy a interpretar un par de melodías, porque ya el licenciado Andrés Manuel López Obrador está próximo a llegar aquí, a este escenario del Parque Cañitas. A ver, un poquito más de guitarra, mi querido ingeniero, por favor. A ver si no se me va la voz. Venga, ya. Un mensaje más que claro. No votes por el PRI. No votes por el primero que te decore los muros del barrio con sus letreros y fotos de candidatos que cuando ganan ingratos se olvidan de tu futuro. No votes por el primero que te regale una torta pagada con tu dinero para que oiga sus mentiras si cuando acá están las giras, tu hambre ya no les importa. Aguas con el PRI. Vota por cualquier partido defensor de los de abajo, no por los que te han tenido sin dinero y sin trabajo. No votes por copetones que se creen de la realeza y tienen los muy cabrones. a tu patria en la pobreza, a tu patria en la pobreza, pausa para cambiar de empresa. No votes por el primero que te imponga el sindicato o algún líder pendenciero. Tú eres libre por decreto, tú eres libre por decreto y si tu voto es secreto, no votes bajo mandato. No creas a los embusteros en la radio o en la tele, pues son empleados paleros de algún riquillo ratón que quiere que a tu nación, que quiere que a tu nación la gobierne otro pelele. Aguas con el PRI. ¡No votes por patriarcal o en la Bradford! ¡No votes por los bivales que te venderá el priismo! ¡A tu casa entrela! ¡Tu ciudad entrela! ¡A tu Estado entrela! A tu vida de noche y de día, a cualquier horario, a tu economía, a tu triste salario A tu ideología, a tu idiosincrasia, a las tradiciones, a la democracia y a las elecciones Ya estoy harto de los pricolores, de los blanqueazules, iguales o peores Mi México lindo merece primores, y el primor irá, y el primor irá, y el primor irá en mis versos señores Aguas con el prián ¡Aguas!